bueno aquí estamos lo primero que vemos honor y amor en tiempos de guerra discurso de visual todo danisa curbelo y su correo excelente primero exterior sepelio de la madre y el hermano de juni en el cementerio del este ok realmente aquí si yo lo escribiera no es que esté mal pero yo pusiera nada más cementerio del este porque el sepelio de la madre eso me lo tienes que explicar aquí en la acción entonces el cementerio es muy amplio parecido un jardín hay muchas personas personas debería estar en mayúscula porque porque son unos extras que hay que contratar ok entonces vamos a transformación todo en mayúsculas que hay muchas personas una de ellas juni que está en de 20 años sale de su auto vino tinto aparentemente vino tinto son dos palabras vistiendo un traje negro y gafas oscuras se dirige hacia la multitud donde es saludado por familiares y amigos quienes le dan el pésame de nuevo cada quien escribe como quiere mi pregunta es ese traje elegante el traje negro es un traje andrafoso porque eso me va a decir un poco de quienes juni si es muy elegante entonces el vestuarista busca un traje como de tres piezas quizás cruzado me explico con un chaleco en cambio un traje roído tiene otras características el hermano pedro ok quizás el personaje se llama pedro nada más no sé si hermano pedro sea el nombre del personaje quizás es su hermano verdad esto lo pusiéramos en minúsculas minúsculas y pedro mira su rostro y parece dormir luego se dirige hacia el ataúd de su madre de nuevo madre quizás no sé el nombre del personaje sino simplemente shayla ok todo minúscula shayla se quita las gafas y la mira fijamente ha sido maquillada pero aún este acento está invertido aún así también otro acento invertido se ve demacrada juni comienza a llorar fíjense que ya juni no está en mayúsculas porque ya fue puesto aquí en mayúsculas no es otro junio perfecto diga ganiza excelente comienza a llorar y toca el ataúd de su madre y da unos pasos atrás para permitir que los ataúdes aparentemente hay más de un ataúd sean colocados en la bóveda no entiendo por qué hay más de un ataúd quizás leí mal entonces y amigos fíjense familiares aquí también iría en mayúsculas porque son gente bueno mira tú vas a hacer el tío tú vas a hacer este el hermano menor él sabe y amigos el amigo gordo el amigo flaco o sea hay varios amigos que van a ser entonces siempre es bueno poner en mayúsculas ok este entonces puede haber un grupo de familiares un grupo de amigos y todo esto está entre las muchas personas quizás hay curiosos quizás es periodista no lo sé luego que juni comienza toca el ataúd de su madre y da unos pasos atrás para permitir que los ataúdes sean colocados en la bóveda se da media vuelta avanza hacia el auto sube a él y desaparece del lugar perfecto esa es la escena excelente la joven comprendió perfectamente luego viene la segunda escena en a mí me gusta entre calle externo y calle dejar un espacio calle casa materna de juni otro espacio noche en mayúsculas y en negritas perfecto a lo lejos se divisa un auto aproximarse lentamente juni desciende del auto por un momento se queda mirando la casa donde vivió con su madre y su hermano camina en círculos respira profundamente se sienta en las escaleras de la casa en las escaleras exteriores colocando sus manos sobre su cabeza y llora en silencio se seca las lágrimas de su rostro mira hacia el cielo se levanta y se dirige hacia la puerta de la entrada la abre en silencio y entre piense que aquí hay dos escenas totalmente visuales excelentes no hay diálogo bueno quizás mi sentido pese a mí una lloriquera pero nada que que merezca la pena escribir ahí ok bueno en la tercera escena por ese que él desaparece apenas se mete en la casa ok interior me gusta separarlos a la principal casa materna de juni noche fíjense que no es solamente la casa materna sino que en la sala principal juni es al entrar a la amplia y elegante sala principal de la casa es sorprendido por la sonrisa y abrazo de sus sobrinos maría que igual debe tener acento porque en mayúscula también se escribe y miguel pues ya cuatro y el 10 años a ellos se le une de nuevo aquí está lucía cuñada primero lucía lleva acento tilde como le dicen su comando x lo post se le une su comando b y cuñada yo lo voy a poner aquí en transformaciones en minúsculas porque me parece que el personaje se debe llamar lucía quien es lucía la cuñada quien se sonroja al verlo y se acerca a él dándole un beso en la mejilla y es que la primera vez que sale lucía sale mayúscula ya luego en lu y uni y lucía se sientan en los muebles a conversar sobre la gravedad de la de la pandemia mundial está escribiendo por cierto de cualquiera en la emoción se le olvidan algunas cositas y acento este del kobe que está de nuevo el acento estaba invertido eso ocurre a veces cuando uno pasa de español a inglés eso es normal acabando con la vida de tantas personas bueno y ya cuando nosotros escribamos el guión toda esta explicación tienen que ser diálogos me explico por ahora está bien porque bueno no hay que especificar cada diálogo pero obviamente el actor te va a decir rápidamente lleva acento rápidamente lleva acento el actor te va a decir bueno qué es lo que le digo mira la epidemia de kobe la epidemia de kobe es muy mala si es una pandemia mundial me explico tienes que escribirle los diálogos más adelante entre risas y juegos el tiempo transcurre rápidamente y aunque juni se despide sus sobrinos y su cuñada para ir a descansar a su cuarto porque después hay una cuarta escena cocina de la casa materna de juni fíjate que la persona está hasta ahora 20 puntos ok como es una nueva escena yo la pusiera en la próxima línea para que esté juntita lucía prepara lucía de nuevo con acento y no que los nombres se puedan aceptar los nombres es lucía lleva tomando se tomando b pero no sé si hay lucía por aquí atrás lucía tomando de ok entonces lucía da un grito para llamar a los niños y a juni a desayunar este es obviamente el próximo día verdad pudiese ser que entre esta escena y la otra verdad pudiéramos poner un disuelve a y eso te da la disuelve a y esto lo ponemos en mayúsculas que te da eso eso te da la el tiempo cuando tú ves una disolvencia normalmente es para poner el tiempo entonces te disuelve a a la cocina material del próximo día de repente fija de luz y prepara chocolate caliente y sándwiches estamos que se yo hirviendo el chocolate eso es una buena forma de o sea se apagó el cuarto y salimos con el chocolate que es caliente y es que está hirviendo y es oscuro pues entonces es una disolvencia perfecta que no de lucía da un grito para llamar a los niños grito quizás aquí debe estar en mayúscula bueno porque tiene que haber un micrófono y entonces eso ayuda transformaciones mayúsculas para llamar a los niños y a juni a desayunar maría y miguel acuérdense que lucía lleva acento lucía aquí si le puso el acento y se sienta en la silla juni entra y se sienta en una silla se nota en su rostro la tristeza perfecto por cierto aquí no tiene que ir entre comillas eso es cual los entre los paréntesis son cuando es una acotación que la persona dice en susurros entonces tú lo pones entre comillas eso lo pones después que identifica cuál es el personaje se nota en su rostro la su lucía comando ve tiene sirve la comida le entregó un plato a cada uno toma el plato suyo y se sienta en la otra silla el desayuno transcurre en completo silencio quizás pusiera el silencio como para que no todo en mayúsculas es que al terminar lucía recolucía con su acento de nuevo y los lleva al fregador y comienza a fregarlos y comienza a lavarlo pusiera yo simplemente para no repetir la misma maría y miguel salen de la cocina juni está pensativo se levanta de la silla y sale de la cocina en silencio aquí hay un interior exterior fíjense vamos a ver por qué pero me parece interesante interior exterior ok día de nuevo el acento va invertido tiene un problemita y en su computadora no importa juni está solo sentado en un mueble en la sala junto a la ventana consultando su computadora suena el timbre de la puerta juni se levanta camina hacia la puerta y la abre afuera ves bueno está su novia andrea por eso es que pone interior exterior pero realmente la cámara no se ha movido así que pero no sé si ésta sea la mejor está tiene su acento volteado gay es su novia novia de nuevo vamos a ponerlo en minúscula porque el personaje no se tiene por qué llamar novia andrea sino andrea quien vive es de paso de jovencita en la otra cuadra sonríe y le entrega una rosa roja y una cadena con su nombre juni toma la rosa y la cadena no sé con el nombre de quién es esta cadena juni toma la rosa y la cadena y le invita a pasar a la casa andrea pasa y un y cerrar la puerta porque entonces ya sabemos que cuando tengamos las tomas de andrea ella está afuera ahí sí quien vive la otra cuadra sonríe de ok suelta soy ambas se dirigen hacia el jardín de la casa así es lo que yo no había entendido y le invita a pasar a la casa andrea pasa y yo me cierra la puerta ahora yo me hiciera sujeta a su mano y ambos se dirigen hacia el jardín de la casa entonces pues está exterior jardín no sé si jardín lleva acento no si lleva acento entonces si lleva acento hay que ponérselo aunque esté en mayúscula ops este bien de la casa de juni espacio día y este acento es volteado dice que si le había puesto acento aquí en día en cambio acá no le puso a jardín en el jardín aquí si está en mayo en con acento rodeado de rosas y flores hermosas una tarde soleado y un y andrea se sientan conversar uno junto al otro en un banco cerca de los columpios y una mata de parchita o sea la casa tiene de todo juni se colocan la cadena que andrea le acaba de regalar todas las manos de andrea de las suyas le colocó una orilla de compromiso en su dedo la mira fijamente a los ojos y le pide que lo espere entonces aquí cuando ya escribamos el guión por eso lo dicen este el guión no estos son las escenas cuando escribamos el guión tenemos que poner los diálogos este y bueno para que sepamos que fue lo que dijo no que el actor se aprenda sus sus letras porque la mira fijamente a los ojos le pide que le espere hasta que regrese de cumplir el servicio militar y a su regreso se casarán casarán por ser una palabra duda que termina en nves lleva acento o tilde andrea sonríe también lleva su acentico le corresponde le responde que sí sí tiene que tener que lo esperará le da un tierno beso en los labios aparece lucía no sabemos que tiene acento quien sin querer acaba de escuchar la conversación de los enamorados y comprende que no puede sentir amor por juni de esto está difícil porque uno viendo la escena no sabe si ella comprende que no puede sentir amor por yo entonces ahí habría que sustituirlo por una acción quizás se voltea o disimula disimula habernos escuchado por ejemplo este entonces andrea se despide juni con un beso en la mejilla y le pide a lucía de nuevo con su acento que la acompañe hasta la puerta y luego aquí interior sala de la casa materna de juni día recuerde que me gusta separarlo y el acento este de nuevo es al revés correcto lo que uno tarda corregir esto se encuentra en la sala bueno fíjense que aquí no entiendo porque están los tres y ella le pidió a lucía que la acompañara entonces han podido haberse pero bueno aquí están los tres suena el teléfono teléfono lleva su tilde de juni contesta y es su primo sebastián sebastián también lleva tildes sebastián se ven eso son cosas que un comunicador social debe corregir quien le avisa que ya va a reunirse con él en la plaza venezuela para ir juntos inscribirse en la cadena militar bolivariana yo de nuevo yo prefiero que los nombres de instituciones reales sean cambiados porque no quitamos bolivariana simplemente dejamos la cadena militar para que no sea una referencia exacta a donde se va a ir le responde ok ok te voy a poner entre comillas te espero y cuelga la llamada suena el timbre de la puerta de la casa juni abre la puerta y allí está su novia andrea aquí es donde no estoy como se llama no estoy muy claro aquí es confuso su novia o sea juni tiene una novia pero aquí ve entonces a ok porque andrea se fue ya entendí en la escena 6 andrea se fue entonces esto es no sé si es otro día eso es lo que quizás donde me confundí verdad este es otro día será juni la hace pasar entre la casa de juni abre le da un beso su novia andrea en los labios esa es otra cosa que no entendí ahora le da un beso en los labios pero cuando se despide le da un beso en la mejilla eso no lo entendí eso no lo entendí entonces porque tú dices cuando le das tu beso en los labios a tu novio y cuando no esta vez día está bien escrito andrea 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 buena suerte juni sigue suscetando la mano de andrea agarra su maletín le da un beso andrea en la mejilla le dice te amo andrea le responde te amo yo me suelta la mano de andrea y se dirige a la puerta de la entrada mira andrea y sale de la casa entonces vamos a quitarlo de bolivariana en la próxima escena 8 de nuevo no tengo nada en contra de lo bolivariano sino que academia militar puede ser en cualquier país y que de repente esta película la vas a hacer en otro país no se sabe de primo lo voy a poner en minúscula está bien que lo pongan porque en cómo se llama primo en minúscula y sebastián que de nuevo lleva un acento en la a se alista en el ejército y son a viste aquí no dice dónde en la academia militar tiene que ver en qué parte de la academia militar es muy grande tiene que poner donde se alista en el ejército y son asignados todo en el estado táchira cerca de la frontera con colombia un tope el autón de esos entusiasmados el grupo se dispone a realizar las diferencias los diversos exámenes físicos a ver físico le faltaba su acero su tilde se les entregan los uniformes y artículos para ser trasladados a su batallón que ven porque aquí está el detalle no la academia militar no te o sea no te traslada inmediatamente o sea cuando te alistas en el ejército en la academia a donde vas a estudiar por cuatro años no te llevan al táchira ni nada de eso entonces aquí por eso quizá esto en vez de ser academia militar que me parece lógico bueno no sé parece un batallón militar pero ahí hay un pequeño problema ok en el 9 exterior patio central del batallón vamos el primero batallón de nuevo tiene ese problema con lo hace con los tildes del batallón y yo le cambiaría el nombre este lanceros esto es simplemente para inventar un batallón porque imagínate que vayan contar una historia truculenta sobre el batallón la gente del batallón bolívar le va a batallón bolívar es un batallón de verdad no entonces día en el gran patio central del batallón lanceros y quizás simplemente no lo titulamos del batallón son organizados los diversos pelotones asignados al estado táchira uniformados me les son por el comandante viste comandante si creo que debería esta mayúscula carlos trejo quien es el orador de orden el acto inaugural la la dirigido a los novatos yuni y sebastián son asignados al mismo pelotón concluye el acto y se le da la orden de cesar de retirarse de su habitación eso de cesar no se entiende tanto 10 cuarto personal imagínate que yuni que es un nuevo tiene un cuarto personal eso es mentira y este punto no va aquí después de noche y pelotón lleva tilde ok eso es mentira o sea lo digo porque yo he estado en hice mi servicio militar esta décima escena no existe en cuartos personal existe en dormitorio yuni se encuentra solo en su cuarto estudiando unos planos sobre las nuevas estrategias militares de defensa nacional imagínate ya le dieron plano y es un nuevo no tiene credibilidad toca la puerta yuni va a abrir su compañero de pelotón de nuevo Julián llevaría tilde el compañero de pelotón no lo pusiera y pelotón lleva acento también transformaciones minúsculas pelotón le entregó una carta yuni agarra la carta le agradece a su compañero se despide lo de las mariposas blancas me gusta no está bonito que una mariposa blanca este bueno se posa sobre su cama es muy poético mira entonces esa es otra cosa que no hemos visto el tiempo yo no he visto que se ha pasado el tiempo nadie me ha dicho se ha pasado el tiempo lo vemos más viejo ya tiene bigote ya tiene barba todo eso es que explicarlo porque si no fíjense apenas ayer se conocieron y ya la joven la novia Andrea se contagió de COVID-19 y ha muerto en Caracas aprieta la carta aprieta la carta entre sus manos entre sus manos entre su mano izquierda se acuesta en la cama la mariposa se ha ido y con su mano derecha sujeta la cadena que Andrea le regaló con tilde al final y que nunca se ha quitado no sabemos si nunca se la ha quitado ¿ves? y que se la regaló tú no sabes en esa escena si se la ha quitado o no se la ha quitado para que vieras que no se la ha quitado quizás un día le dice quítate esa cadena y le dice que no ¿ves? pero no sabemos que no se la ha quitado cierra los ojos y aflora el llanto Juan que ya sabemos sabemos quién es Juan oye no me acuerdo quién es Juan Juan no sé quién es Juan no sé quién es Juan ha perdido he perdido el gran amor ah le dice a Juan entonces le dice perdón le dice a Juan Juan triste y vamos a poner entre comillas he perdido el gran amor de mi vida y ese mi no lleva tilde sino que es un mi normal de mi vida he perdido el gran amor de mi vida y bueno interesante historia muy bien escrita pero le hizo muchas correcciones no importa ella tiene 20 porque hizo el trabajo lo hizo a tiempo y se dedicó a escribir hizo las 10 escenas que más le puedo pedir a a mi amiga Danisa Romero Curbelo la felicito públicamente le hice algunas modificaciones y espero que esta corrección le haya servido a sus demás compañeros porque bueno esa es la idea entonces lo pongo donde lo pongo en Nueva José y ahí guardo el documento perfectamente presentado lo felicito y ya vieron con los problemas que no sabemos cuánto tiempo ha pasado entonces que a veces hay que poner textos que dicen seis meses después o dos años después y aclarar que hay cosas que son mentiras pues y tú apenas cuando estás llegando a una academia militar lo que te ponen a hacer formaciones y a estudiar y todo y bueno ella resumió mi amiga la escritora resumió esa información pero bueno yo se los agradezco tanto y eso acaba nuestro pequeño video de hoy lo quiero mucho lo felicito y hasta luego gracias